Gracias al ritmo que tiene el programa y sus links y sus recursos hemos ido avanzando y analizando arraigos que tenemos y limitaciones personales y profesionales para ir avanzando poco a poco y a un ritmo ascendente muy interesante hasta llegar al corazón de la productividad, de los conceptos de productividad. Soy Marta Parra y quería compartir el curso de productividad que acabo de terminar de Estepien y Barno, un curso especializado para arquitectos y arquitectas y que me ha servido para pararme durante 21 días, todos los días un buen rato. Además ha coincidido con el inicio del confinamiento, con lo cual todas las rutinas habían cambiado y teníamos más tiempo para estar en casa y durante 21 días hemos ido reflexionando gracias al ritmo que tiene el programa y sus links y sus recursos hemos ido avanzando y analizando experiencias personales y profesionales, maneras de hacer arraigos que tenemos y limitaciones personales y profesionales para ir avanzando poco a poco y a un ritmo ascendente muy interesante hasta llegar al corazón de la productividad, de los conceptos de productividad de modo que cuando hemos llegado ya teníamos vivenciadas muchas cosas que han hecho posible que nos llegase el conocimiento no solo de una manera teórica sino de una manera también práctica que hemos podido ir implementando y que seguimos implementando. Creo que ha sido una experiencia estupenda, bañada de arquitectos y arquitectas, compañeros y compañeras que nos hemos ayudado en un grupo muy natural y muy agradable y estoy encantada. Creo que es el inicio de muchas cosas que vamos a ir implementando en el estudio poco a poco y bueno, muy agradecida a Lorenzo y a Agnieszka. Muchas gracias.